Una vez más, junto pies, separo pies, abro y cierro. 10 segundos, 5, 4, 3, 2, 1, camino hacia arriba. 30 segundos de alquileritos. Es importante que el entrenador haga la entrada de calor con el grupo. Que esté metido. 20 segundos finales, 20. 10 segundos, 5, 4, 3, 2, 1, atrás y cruzado. Desplante atrás y cruza hacia la perna de que vas adelante. Tenemos que sentir el tiro cruzado. Abdomen, flexores. ¿Se siente? Bien cruzado, como si atajara un pedal en el ángulo. Última al frente. Rango de movimiento. Desplante con alcance. Paso bien cortito, poca fricción de la rodilla. Están haciendo entrar en calor. 3, 2, 1. Aflojo. Vamos a hacer un cambio. Olvídense del número. A partir de acá contamos del 1 al 4. Dale. Del 1 al 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Qué es eso? ¡Gracias!